La mentalidad de nosotros cada vez que hablamos de la justicia de Dios pensamos que es malo. La justicia de Dios es tragedia, problema, Dios va a juzgar. Siempre que se habla de justicia de Dios hay una inclinación mental a que viene un azote. Porque Dios juzga. Yo te digo a ti que Dios juzga buscando misericordia, no para darnos azote sino para darnos perdón. ¿Me están oyendo? El deseo de Dios con sus escogidos es responderle al clamor del problema. Pero nosotros no vamos a la corte celestial a buscar el respaldo del juez. Porque tenemos la mentalidad que si hay juicio hay cosas malas que vienen. Sin comprender que si hay juicio es porque hay cosas buenas que vienen. Denle un aplauso al Señor. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Tenemos que cambiar la manera de pensar. ¿Por qué juzga si es rey? Bueno, pero es que aquí no está hablando como rey, está hablando como juez. El gobierno de los cielos se mueve por legalidades debido a su justicia divina. Dios es el juez justo. Por tanto, por tanto, todo. Todo, digan todo. Todo tiene que ser legal. Jesús nunca podía haberle dicho a nadie, tus pecados son perdonados. Ni Dios Padre permitiría, como Jesús se lo dijo, tus pecados son perdonados. Ah, pero es Jesús que dijo, no, tú te has equivocado. Hubo una legalidad. Hubo una legalidad porque él pudo decir eso. Algo tenía que respaldarlo a él. Déjame decirte algo para empezar. Al principio, Adán y Eva nos traicionaron altamente cuando desobedecieron a Dios y comieron de la fruta. No era tanto el comer de la fruta como la desobediencia que Dios les dijo, no lo hagan y lo hicieron. Eso hizo que toda autoridad que Dios le había dado a Adán y Eva, el diablo se la quitó. No sé, se la quitó a través de la desobediencia. Dios es el Dios Todopoderoso. Dios podía, Dios fue el que pateó al diablo de los cielos y le echó aquí abajo. Dios podía haberle quitado la autoridad al diablo. Le decía, dame acá, eso no es tuyo. Se lo quitaste al hombre y a la mujer, la cual yo se lo di. ¡Suelta! Ah, pero eso no es legal. Porque él en realidad en sí no se lo robó. Él en realidad, éste lo cedió. Entonces, Dios tiene una situación aquí. Usa su poder o usa su legalidad. Porque él es justo hasta con el diablo. Por lo tanto, alguien tenía que venir, que sea un ser humano, a quitarle la legalidad al diablo y volvérsela a dar al hombre. Dios se la dio a un ser humano y el ser humano la perdió. Otro ser humano tenía que tomarla. Legal, todo es legal. Porque si no, él la podía haber quitado. Pero el diablo hubiera decido, tú eres el Dios injusto y nadie le señala a Dios. Dios, después que nosotros recibimos a Cristo y somos perdonados y la sangre de Cristo nos marca, levante la mano los que han recibido a Cristo en sus corazones. Todos erramos y pecamos porque la carne sigue con nosotros. Entonces, tenemos una situación de que tenemos que ir porque vienen situaciones contra nosotros debido a nuestros errores. No me le echen la culpa a Dios. Son áreas que se producen por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras insensibilidades. Dice Proverbios 26.2. Búscame ahí eso primero. Proverbios 26.2 dice, Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Siempre hay una causa para lo que te esté pasando. Oye lo que te estoy diciendo. Siempre hay una causa. Gente, ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué Dios me mandó al otro? Dice la Escritura que siempre hay una causa para lo que te esté sucediendo. Siempre hay una causa. Puede ser, tú eres cristiano y recibiste a Dios, pero eres tremendo egoístico. Todavía, ¿ves? Y cada vez que alguien en la iglesia prospera, a ti te molesta. Pero tú comprendes lo que te quiero decir. Nadie conoce a nadie. Yo lo que sé. Que si hay cosas que suceden contigo que no te dejan avanzar y te tienen ciertos amarros. Y tú realmente, sinceramente, te limpias de ciertas cosas y las cosas continúan. Entonces algo que viene de atrás. Estos demonios han tenido permiso para entronarse en la línea de tu familia. Y nadie lo ha sacado. Tal vez no era tu abuela, tal vez era tu tato, era tu abuelo. Yo no lo sé. Le dio permiso por brujería, por lo que fuera. Y entonces esos demonios se entronan porque le han dado permiso. Nadie ha hecho nada. De pronto hay una generación que son cristianos. Eres tú. Pero tú nunca has oído de esto tampoco. Y te meten el cuento como están predicando por ahí alguna gente. Ya estás en Cristo. Olvídate de todo. ¿Cómo olvídate de todo? Si todavía hay situaciones graves conmigo. ¿Cómo que olvídate de todo? Tengo que romper esto. Tienes que aprender a qué es para romper. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? El problema es que antes de ejecutar necesitamos un decreto del juez.